Suéltalo, fuéltalo, suéltalo, 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 detrás de la pelea, viva en todenarte tú, muñeca en el mes, a tu suceso, puro chuta. ¿El Juan Saquete? Suéltalo, fuéltalo, suéltalo, 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 viva en todenarte y viva por el20 de pregado, viva en todenarte y viva por el20 de pregado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver.